Gracias. He sido muy bendecido por este medio. ¿Y qué te gusta más? ¿Hacer novelas, ser actor o conducir un programa de televisión como por ejemplo La Tijera? Bueno, fíjate que me gusta más conducir una cosa como Despierta América. Mi sueño, te puedo decir que es hacer un late night show tipo J.D. o tipo Alexis. Ah, Alexis. Es un entretenimiento de comicidad. Me gusta mucho hacer reír a la gente y entretenerla. Me llamó mucho la atención y eso es lo que tengo en la cabeza ahorita, mi futuro, mi perspectiva y mi meta. Qué bueno, es un bonito sueño, ¿no? Yo también tengo ese sueño hace 30 años y no se me ha cumplido. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a proponer algo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo creo, sí. Yo creo que no. ¿Por qué? Dios te bendiga y no renuncies a tu sueño, pero puede que no se cumpla. Puede que no se cumpla. Gracias por el buen deseo. No, no, no. Yo te daría un late night. Ah, eso daría. Y bueno, entonces, ¿por qué las influencias? No tengo influencias. No tienes influencias. No, yo las influencias y de vez en cuando. Influencia de la gripe, ¿no? ¿Y ya no estás en Univision? No, ya no estoy en Univision. Ah. Ah, ¿por qué, ah? Porque supongo que es mejor estar que no. Bueno. No te molestes. No. No te molestes. Yo dije, ah, como caramba, porque todos quisiéramos estar en Univision. ¿De verdad tú quieres estar en Univision? Oh, sí, absolutamente. ¿Es tu sueño? Eh, bueno, mi sueño es no trabajar, ¿no? Eso es bueno. Yo estoy cumpliendo mi sueño, que es no trabajar igualmente que tú. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que nunca una cadena hace a un artista. Más bien creo lo opuesto. Ah, ¿sí? Un artista hace la cadena y creo que cualquier canal, por las dimensiones que tenga, desde el más grande al más pequeño, es agradable hacer ese trabajo cuando tú quieres hacerlo y cuando te ha pasado. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muy bien. Y ahora que ya te has retirado Univision, ¿te gustaría irte a otro canal? ¿Tienes algún canal en el radar, en mente? Bueno, tengo todos los canales en la televisión con el control remoto y le voy a cambiar. Ninguno me hace caso, fíjate. ¿Qué haré, Jaime, como para que pongan sus...? ¿Tienes un teléfono o un mail al que te puedan llamar? Eh, sí, ¿lo quieres? Ahorita te lo pongo. Bueno, ¿lo decimos, claro? No, no. No, no. Sería muy público. Muy público. Sería exhibirme. Oh, yo me exhibo, yo sí. ¿Tú sí? Yo soy muy bueno. Sí. ¿Cómo te exhibes, Aver? Bueno, yo siempre digo, mi contrato termina el 30 de noviembre y luego, por favor, llame. Por eso estás haciendo esa campaña de que Univision te llame. Entonces, mire, señores de Univision, Ronald Leigh, por favor, aquí hay un talento que puedes utilizar para la cadena. Claro, claro. Gracias, gracias. Eh, ¿qué te da risa? En serio, creo que no me van a llamar tampoco. No, o sea que tampoco crees en mis influencias, ¿o qué? No, porque tú tampoco estás ya ahí. Bueno, pero a lo mejor yo salí para darte paso, Jaime. Yo me digas, yo me voy a Univision y tú te quedas acá en Mega. Hacemos ese intercambio. Me gustaría. ¿Tú trabajarías contento acá en Mega? Después de haber estado en Univision, que era con la Gran Bieliga, y acá no te sientes un poco, ¿no? Es que te vuelvo a repetir que yo trabajo con toda mi pasión y con todo el gusto y con las ganas de llevar el entretenimiento a la gente. Sí, no, sí, no. Yo no hago algo por las dimensiones de la televisora, porque acuérdate que nosotros somos un producto. Sí. Y el día que dejas de dar rating ya no eres un producto. Ah, cierto, es verdad. Digamos que vendible para esa cadena. Claro, claro. Entonces, yo me lo hago. ¿Y cómo va la vida personal? ¿Estás enamorado? ¿Tienes pareja? Estoy, bueno, tengo una hija de 12 años. ¡Qué bueno! Muy linda, que, bueno, se acaba de ir a vivir a París, Julieta. Es el amor de mi vida. ¡Te felicito! Muchas gracias. ¿Pues tú eres papá? ¿Por qué? ¿Tercera ocasión? Sí, señor. Sí, tengo tres hijas. Sí, de ocho meses. De ocho meses. Se debe vivir a París con su novio también. ¿También? Es que las chicas ahora son muy preciosas, ¿no? Sí, sobre todo a los ocho meses deben tener cuidado. Tienes que hablar seriamente con ella. Pero Julieta se ha ido a París con su mamá, supongo, ¿no? Claro, sí. Sí, está muy chiquita como para que se vaya sola. ¿Y te ha complicado esto de tener a una hija en París o es divertido? Sí, no, para mí no ha sido nada divertido porque, obviamente, la diferencia de los horarios es que ya no me puedo comunicar tanto con ella porque a los momentos en que yo salí a trabajar, bueno, pues ella ya estaba durmiendo. Claro, claro. Ahora está durmiendo. Ella ahorita está durmiendo. Y ya, digamos, que me ha enguado un poco la comunicación entre ambos, pero en algún momento se tiene que formalizar y retomar lo que teníamos antes. ¿Dónde vivía Julieta? En México. En México, sí. ¿Y te gustaría tener más hijos o...? Sí, tengo pensado como tres más. Si Dios me presta vida y me presta ganas, me presta a la mujer que aguante tener tres hijos. Sí, porque en la actualidad la cosa está medio difícil. Ah, sí, pero no, pero se te va a dar, se te va a dar. No quiero dar la esperanza. ¿Y Dios te ha prestado de momento a una mujer o todavía no? Bueno, fíjate que estuve a punto de casarme. Terminé mi relación hace como seis meses. Ya, caramba. Por segunda ocasión y yo creo mucho en el matrimonio, en la familia. Así que en el momento en que el creador nos diga ese momento, seguramente así se va a dar. Pues Dios te bendiga. ¿Y te casaste la primera vez con la mamá de Julieta o...? Sí, sí, me casaste con la mamá de Julieta. Ya. Una etapa de mi vida muy feliz. ¿Y por qué se terminó? Pues porque en ese momento los dos, yo modelé 10 años. ¿Modelaste? Sí, fui modelo. Ella también era modelo y creo que estábamos en el pico de nuestras carreras y estábamos muy jóvenes y muy maduros y tomamos las decisiones equivocadas. En ese momento nos vimos cómo manejarlo y bueno. Qué bueno que hayas sido modelo, ¿ah? Sí, ¿por qué? Porque solo una persona guapa sería modelo. ¿Tú crees? Creo que tienes que cambiarle la grabación a los lentes. No sé, a mí nunca nadie me ha dicho que modele. A mí me gustaría modelar, pero nunca me han llamado. Me gustaría que modelaras algo con... ¿con quién? A ver... No sé, ¿cómo? Con... Con Laura. Con Laura. Con Laura. Con Laura Bosso. Sí, ¿no? Si quieres verte... ¡Te pase! ¡Te pase! Me gustaría verte algún día reconciliado con ella. Está casado quizás. Pero... ¿no podría ser? Eh... ¿Casado está un poco difícil, hombre? Casado. Pero a lo mejor algún día tú tienes un... Ay, yo me caso con Laura, sí. ¿Te gustaría eso? ¿Por qué me quieres casar tú con Laura? ¿Qué te he hecho yo para que me eches el mal así, muchachos? El novio... El novio de New York, Marcos, dijo a don Francisco que cuando Ricky Martin saliera del closet, él iba a salir del closet. Así que más o menos esto que acabas de decir... Yo he estado en el closet hace 30 años. ¿De verdad? Yo salí del closet y ahora me he vuelto a casa. ¡Qué bien! Sí. Eso es bueno. Sí, porque... Primero, cuando estás en el closet, el problema es que hay un montón de gente adentro. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¡Claro! ¿Y cómo vivías con tanta gente adentro? Bueno, es que tiene que cruzar el closet porque no se puede... porque quieres la penumbra y quieres salir a la luz. No, es que hay mucha gente en el closet. No se puede... No se puede salir porque quisiste, sino que aventaron. Exacto, porque me... No te fuiste de boca. No, no, pero ya cuando estás afuera del closet, pruebas una cosa y la otra, ¿no? ¿Y qué te ha gustado más de lo que probaste? Ahora estoy muy enamorado, mi mujer. Muy enamorado. ¡Qué bueno! Sí, sí. ¡Qué bueno! Sí, sí. Me gustó. Y mira que tú eres modelo y eres amplio y eres guapo y todo, pero te miro a ti y digo... ¡Ah, no, sí! ¡Qué bueno es también por eso! Te aplaudo eso. Gracias, gracias. Te aplaudo eso. Ya no sé de qué preguntar. Ya no. Te puse en el closet, ¿no? En esa parte de los closet. Te puse en el closet y Laura... ¡Ah! Tú me estabas diciendo que Laura... ¿Tú conoces a Laura? Yo conozco a Laura, sí. ¿Es tu amiga? No, no es mi amiga. Menos malo. ¿Te gusta su programa? No. Honestamente no me gusta. Me parece muy deleznable para las personas que van a... Pero la gente lo ve. ¿Por qué? ¿Por qué ven ese programa? ¿Por qué? Por... Jaime, tú sabes que los seres humanos por naturaleza son muy morbosos. Sí, sí, sí. Y en estas últimas décadas la televisión se ha manejado de esa manera. Lo que se pone el rating en las televisoras es precisamente lo amarillista. Y creo que ese es un programa amarillista, ¿no? Ya, sí, es verdad, sí. Bueno, en fin, hay que desearle suerte a la señora. Y yo también. Y yo no creo que tenemos rencor ninguno, ninguno. ¿Tú le tienes rencor? No, ¿cómo podría yo tener rencor? Porque me dijiste ninguno, ninguno dos veces. Estabas dudando. Que sea lo mejor para ti, ¿eh? Muchas gracias, Jaime. Me ha encantado que estés aquí en el programa, ¿no? A mí más, imagínate. Muchas gracias, igual. Muchas gracias. Y estaremos esperando impacientemente tu regreso a la televisión. Muchas gracias. Pronto estaremos ahí. Que se cumplan tus sueños, Jaime. Gracias, señor. Gracias a todos. Vamos a la publicidad y luego va a estar por aquí un comediante muy talentoso, Raúl Carmonente, de Puerto Rico. Ya, vamos.